en los Oscars del turismo, los World Travel Awards. Vamos de inmediato con ella para que nos cuente si ha incrementado o no el turismo en la capital colombiana. Daisy, la escuchamos. Y es que para hablar de turismo tenemos que hablar también sobre la gastronomía. Los saludo desde la Plaza de la Perseverancia con esta frase, mire, es con la comida que el ser humano hace un homenaje a ese suelo que habita, ese suelo bogotano. Y a propósito de eso, vamos a hablar acerca de la edición número 31 de los World Travel Awards, donde Bogotá tuvo cuatro nominaciones. Yo me encuentro con el director del Instituto Digital de Turismo. Bienvenido, Arriba Bogotá. Y contémosle un poco a los ciudadanos acerca de esas nominaciones que obtuvo la capital. Esos son los Oscars del turismo. Bogotá está nominado a Mejor Ciudad Cultural de América Latina, Mejor Sitio para Eventos. También hay varios hoteles de la ciudad que están nominados a ser Mejor Hoteles de América Latina. Y también la oficina de turismo, nosotros como Instituto de Turismo, nominados como Mejor Oficina de Turismo de América Latina. Pero todo esto se conjuga, acuérdense que este año con Tira Advisor sacamos el premio al sexto mejor destino del mundo, en conjunto con ciudades como Seúl y Tokio. Y somos Mejor Destino de América del Sur. Entonces, creo que es un buen momento del turismo que lo demuestran también los datos de crecimiento. Exacto. Es muy importante hablar sobre esos destacados que tuvo la capital. ¿Cómo se ha visto el turismo en este primer trimestre del año? 300 mil turistas en el primer trimestre, un aumento de casi el 10% en tráfico aéreo de extranjeros, tráfico de terminal, estamos un poco más de 20 mil, un aumento más del 23% en el tráfico terrestre, que yo creo que es importante para la ciudad. Asimismo, estamos en un promedio, por encima del promedio de ocupación hotelera, del 63 al 64% a nivel de país, por encima del promedio nacional. Pero Bogotá también se está concentrando en grandes eventos. Creo que el historial pino fue maravilloso, 40 mil turistas aproximadamente, debe ser una cifra muy parecida a la que también vivió el concepto de Carollí, también una turista importante, la ciudad tuvo dos días. Entonces, yo creo que todo esto va conjugando y va a estar siendo un escenario importante para el turismo de la ciudad. Ya para finalizar, un dato de cierre, ¿cuál es esa apuesta también de lo que se viene para el turismo en la capital? Pues, asesoramiento, tenemos que ser un destino de turismo importante a nivel global. La marca Bogotá tiene que seguir resaltándose, la experiencia del viajero tiene que seguir mejorándose y seguir mejorando la infraestructura de los sitios turísticos de la ciudad. Gracias, director. Pues, mire, esos son los datos que tenemos acerca de lo que fue la nominación de Bogotá en cuatro áreas y en esos conocidos como los premios, los Oscar del turismo en el mundo. Así que es un importante reconocimiento. Recordemos que se sabrá si Bogotá ganó o no en el mes de mayo. Con estas imágenes de cómo avanza este espacio gastronómico en el centro de Bogotá, los dejamos, sigan ustedes en Arriba a Bogotá, que sí, le responde a la ciudad.